El año 1867, la fragata Numancia, al mando de don Castro Méndez Núñez, procedente de la Guerra del Pacífico, completaba una vuelta al mundo. Por primera vez, un acorazado, un barco de vapor, hacía esta circulnavegación. Y esto sucedía más de tres siglos después de que otro gran marino español, Juan Sebastián del Cano, hubiera completado por primera vez en la historia, y como una de las grandes gestas navales de la historia de la humanidad, completara la vuelta al mundo, navegando por todos los mares del planeta, partiendo Sanlúcar de Barrameda y regresando exactamente tres años después al mismo puerto de Sanlúcar en 1522, el 6 de septiembre de 1522. Sanlúcar de Barrameda y regresando a la historia de la historia, ¡Gracias! Como decía Mahan, dice, existe una marina de guerra porque existe una flota mercante. De ahí España fue la que inventó las flotas para transporte y las armadas para protegerlas. Otro punto sería la vuelta al mundo. La primera vuelta al mundo, que la culminó a José Sebastián del Cano, fue fruto de la vocación marítima que tenían los españoles, los castellanos, que aquello desembocó al final en la unión de los tres continentes, de Europa, de Asia y de América. Un tercer punto que diría yo es lo que hemos hablado, de que España estaba a la cabeza de las ciencias náuticas. Repito la frase de Europa aprendió a navegar en los libros españoles. Y el último es que España era un imperio porque era un imperio marítimo y se puede considerar, en mi opinión, la sucesora del imperio de Roma, marítimamente hablando. Cuando Colón, al frente de una flota de buques españoles armada por los reyes católicos, llegó a América, parecía que el camino hacia las islas de las especias, Catay y Zipango, había quedado abierto. Aunque el mundo cultivado de entonces conocía desde la edad clásica la esfericidad de la Tierra, muchos temían navegar por océanos desconocidos y no se contaba con datos que permitieran hacerse una idea real del diámetro de la Tierra. La cartografía de entonces reflejaba estos temores pintando dragones y figuras mitológicas en aquellos lugares donde no se conocían los límites oceánicos. Hoy, en pleno siglo XXI, siguen existiendo algunas personas convencidas del terreplanismo, por lo que no debe extrañarnos que hace 500 años las dudas y conjeturas fueran en ocasiones muy aventuradas. Hace 500 años se logró algo verdaderamente extraordinario, verdaderamente único y que fue sin duda, sin duda, lo repito, la mayor hazaña de la historia de la humanidad, cuyas consecuencias vivimos hoy. Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492, abrió un camino, una nueva ruta que permitiría a los españoles convertirse en el mayor imperio marítimo del momento. Pues en los dos primeros viajes de Colón estaba la duda de que esas tierras descubiertas podían ser las islas que se supone que estaban delante de los grandes imperios de Zipango y Catay. Pero en el tercer viaje, cuando ya toca tierra firme por primera vez, altura más o menos de Cumaná, por donde la isla Margarita y demás, ahí es cuando ya empezaron a levantarse sospechas de que aquello era algo completamente nuevo. Y esa sensación la confirmaron los viajes menores o de rescate o los viajes andaluces y el tercer viaje de Colón, en que ya tocó tierra firme en la zona del Istmo, desde Panamá hasta el Yucatán, y eso ya puso de relieve que eso no era Asia ni mucho menor, que eso eran tierras nuevas. Durante dos siglos la monarquía hispánica, marinos y soldados españoles, en pequeños buques de vela, se lanzaron a explorar, cartografiar, conquistar unos océanos desconocidos que prometían riquezas, fatigas y gloria, sobre todo gloria, sin límites. Se pasaba de un océano conocido, el Atlántico, a otro desconocido por los europeos. La Mar del Sur, bautizado así por Núñez de Balboa, una enorme masa de agua que hoy conocemos como el Océano Pacífico. Una vez que Magallanes encontró el paso entre ambos océanos, atravesando el estrecho que lleva su nombre. El portugués Fernando de Magallanes había visitado la India y Malaca entre 1505 y 1511, siguiendo la ruta portuguesa que bordeaba África. La inmensa riqueza de las Islas de las Especias, las Molucas, le llevó a plantear la búsqueda de un paso marítimo, bordeando América, que permitiese llegar a estas islas navegando siempre hacia el oeste. Con el Tratado de Tordesillas, el 7 de junio de 1494, se había cerrado un compromiso entre los reyes católicos y el rey Juan II de Portugal, en virtud del cual se estableció un reparto de las zonas de navegación y conquista del Océano Atlántico y del Nuevo Mundo, América, mediante una línea situada a 370 leguas al oeste de las Islas de Cabo Verde. Con lo acordado en Tordesillas, se evitaba el conflicto de intereses entre la monarquía hispánica y el reino de Portugal. Se garantizaba al reino portugués que los españoles no interferirían en su ruta del Cabo de Buena Esperanza rumbo a Asia, y que los portugueses no lo harían en las recientemente descubiertas Antillas. El Tratado no evitó que los portugueses estableciesen una colonia en el actual Brasil. Cuando ya el niño de Balboa descubre el Pacífico, desde el Istmo, pues es cuando realmente empieza la preocupación de España por llegar, por acceder al Pacífico, porque el Pacífico está comprendido en el protocolo firmado con Portugal para la expansión de los dos grandes imperios. Esto es una cosa que probablemente la gente hoy no entiende, pero la realidad es que en ese momento los dos grandes imperios marítimos descubridores eran España y Portugal, y llegan a un acuerdo con sanción del Papa, que en ese momento es también una autoridad absoluta, para repartirse el mundo, sencillamente. Como consecuencia del Tratado de Tordesillas, Magallanes viajó a España. Quería demostrar que las Islas de las Especias estaban más cerca de América, territorio de la corona española, que de las costas de Asia. Si estaba en lo cierto una nueva fuente de inmensas riquezas se abría para los españoles. No había rutas alternativas cuando Magallanes se presenta aquí en España ofreciendo una nueva ruta. La única ruta que se conocía era la que seguían los portugueses por el Atlántico y luego por el Índico, hasta la India y después hasta Malacca, y desde Malacca hasta el umbral de la Isla de las Especias. Magallanes propuso una nueva ruta porque estaba convencido o por lo menos creía que al final de América había un paso y que ese paso comunicaba el Mar del Sur con el mar donde estaban situadas las especias, pero no se conocía ni la dimensión de América ni la dimensión del Pacífico. Entonces, el argumento de Magallanes era que era una ruta más corta que la que seguían los portugueses y al mismo tiempo que las Molucas estaban en la parte que el Tratado de Tordesillas asignaba a Castilla. Y así se puso en marcha la expedición, que no era descubrir las Molucas ni descubrir el Pacífico ni nada de eso. Era sencillamente abrir una nueva ruta hasta las Molucas. Lo más importante en ese momento es cómo España enfrenta el reto de la navegación oceánica. Hasta ese momento, prácticamente toda la navegación, tanto de Portugal como de España, ha sido de cabotaje muy cerca de la costa o el Mediterráneo, con sus portuglanos, sus angulaciones, que van dirigiendo la navegación sin necesidad de un gran aparataje astronómico. Pero la navegación oceánica cambia completamente la situación. Hacen falta buques nuevos, cartografía nueva, instrumentos nuevos... En fin, hay que modificar absolutamente todos los parámetros de la navegación convencional hasta ese momento para poder abordar navegaciones sin divisar tierra, por lo tanto, sin puntos de referencia, y durante meses. Cambia absolutamente todo, incluso la alimentación... Carlos I pagó la creación de una flota, la Flota de las Molucas, compuesta por cinco navíos y 240 tripulantes que partió el 10 de agosto de 1519 de Sevilla rumbo a las Islas Canarias. El reclutamiento de la tripulación se hizo en Sevilla y estaba conformado por un conglomerado de hombres de diversas nacionalidades. La composición de la tripulación de la expedición de Juan Sebastián del Cano, vamos, de Magallanes y del Cano, es realmente variada. Es interesantísimo comprobar, por los datos que tenemos, como hay españoles, portugueses, alemanes, italianos de distintos orígenes, ingleses, irlandeses, belgas... Se ha dicho en términos actuales, claro, en griegos, pero también hay de la India, de Magallanes. Es una expedición compuesta por hombres de distintos países, que hablan distintas lenguas, que son súbditos de distintos reyes... ...y sin embargo, en un momento dado, todos confluyen en Sevilla, todos salen desde Sevilla y ahí empieza la gran navegación. Desde Canarias, la flota española tomó rumbo al actual río de Janeiro, en Brasil, para seguir viaje hacia el entonces desconocido Cabo de Hornos. Inicialmente pensaron que el paso al Pacífico podía estar en el río de la Plata. Pero viendo la corriente, su agua dulce y su poca anchura, la flota continuó su travesía hacia el sur. En la Patagonia Argentina, Magallanes decidió que debían hipernar. Allí se perdió la nave Santiago, que encalló, aunque pudieron salvarse sus tripulantes. Durante esta estancia en San Julián, Magallanes tuvo que hacer frente a un motín, que terminó con la ejecución de dos capitanes españoles y el abandonó de Juan de Cartagena y de un clérigo a su suerte. Cuando llegaron a la embocadura del Estrecho de Magallanes, la Nau San Antonio desertó y regresó a España. El viaje por el Estrecho que hoy conocemos como de Magallanes fue terrible, y la vida a bordo muy dura por causa del frío casi glacial y la mala mar, lo que hizo mella en los buques y en los hombres. Magallanes era un buen marino, pero un mal capitán. La principal dificultad que encontraban era que, así como conocían muy bien, digamos, la esfera en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, era completamente desconocido. Y empezaron a darse cuenta, cuando cruzaban el ecuador hacia el sur, que el cielo cambiaba, que ya era completamente distinto. Y tenían que aprender a localizar y a singularizar esas constelaciones. Muy pronto apareció la cruz del sur, que fue clave en la navegación del hemisferio austral, con una función similar a la de la estrella polar en el norte. Y las dificultades que encontraban eran justamente esas, que no se conocía el cielo, no había puntos de referencia. Y luego había otra dificultad esencial, y es que no había un instrumento capaz de medir la longitud. De manera que los marinos tenían que navegar, digamos, a la estima, para poder fijar la situación del navío. Y en eso, la latitud, pues, jugaba un papel fundamental. Podían medir más o menos la velocidad, podían tener más o menos una idea del rumbo que seguían, pero la latitud sí necesitaban saberlo con exactitud para tener una idea aproximada de dónde estaba el barco. Y eso tenían que hacerlo observando el cielo. En una terrible travesía, la flota de las Molucas logró atravesar el Estrecho de Magallanes, arribando por primera vez en la historia al Pacífico para afrontar una navegación de tres meses, en la que descubrieron la isla de Guam. La enfermedad, el hambre y todo tipo de problemas se cebaron en los marinos de la escuadra española. El Corbuto diezmaba las dotaciones, pero con una velocidad exagerada. Pero luego había otros métodos, había otras formas de inconvenientes, como eran las deserciones, había detecciones si entrabas en costas que no eran castellanas, sino portuguesas, había ejecuciones, había, en fin, otro tipo de enfermedades. Es un océano muy peligroso y con un retorno muy difícil por las corrientes, desde Filipinas, que es donde ya España se asienta como punto de dominio del Pacífico, es muy difícil retornar a América, hasta que Urdaneta descubre el tornaviaje muy al norte, elevándose mucho en la latitud para alcanzar California. Y hasta ese momento, realmente, las pérdidas en el Pacífico son muy grandes. Las expediciones que se producen antes del tornaviaje generalmente son fracasos importantes. Podemos entonces hablar de una España en el Pacífico en el siglo XVI. El 7 de abril de 1521 llegaron a la isla filipina de Cebú, donde encontraron una calurosa acogida por parte de su rey Umabón, que fue bautizado en compañía de su esposa. Sin embargo, Magallanes contravino las órdenes reales, se involucró en un conflicto entre reyezuelos filipinos, atacó a Lapu-Lapu, rey de Mactán y adversario de Umabón. En este combate, desastroso para los españoles, perdió la vida el portugués. Tras este fracaso, el rey Umabón, viendo que los españoles no eran tan poderosos como parecía, decidió tenderles una trampa. Los atrajo con excusa de un banquete y mató a los españoles que habían desembarcado. La expedición, ya sin Magallanes, con rumbo sur y mandada por Juan López Carballo, llegó a la isla de Bohol. Las bajas sufridas hacían imposible navegar con tres barcos, por lo que prendieron fuego a la Concepción, embarcando lo que quedaba de las tripulaciones en la victoria y la Trinidad. La expedición navegaba sin rumbo claro. Carballo había seguido una derrota confusa que no los llevaba a las Molucas. La falta de liderazgo de Carballo hará que sea depuesto, tras hacer escala en Brunei, el actual Borneo. El nuevo jefe será Gonzalo Gómez, de Espinosa, mientras Juan Sebastián Elcano se hace cargo del mando de la nave Victoria. Se sigue la orden inicial, llegar a las Molucas y volver a España cargados de especias. El 28 de octubre arribarán a Mindanao, donde embarcarán dos pilotos nativos. Diez días después, ya veían los picos volcánicos de las islas de la especiaría. A su llegada a Tidore, los españoles fueron muy bien recibidos por el rey local, Al-Mansur, al que enseguida llaman Al-Mansor. Era musulmán, porque los árabes habían llegado mucho antes allí para comerciar con las especias. Los portugueses, de los que no estaban teniendo noticias, no debían haberlo tratado muy bien, porque el rey les pidió que se quedaran para protegerle de estos. No solo ofreció vasallaje a Carlos I, sino que incluso propone que Tidore pase a llamarse Castilla. Por fin parecía aparecerse el éxito en aquella difícil expedición en busca de la ruta de las especias. Las especias fueron en aquella época un gran objeto de deseo. Eran de un valor incalculable, superior al oro. ¿Por qué? Pues porque aderezaban los alimentos, evitaban los malos olores. En aquella época no había métodos de refrigeración. Les daban otro sabor, les daban otro color, otra forma. Y encima tenían propiedades medicinales, con lo cual su valor era impresionante. De hecho, de las cinco nados de la expedición Magdalena-Selcano, que solo llegó la victoria, como todos sabemos, la victoria llegó con 32.000 kilos de especias, cuyo precio, que creo que fueron 8 millones de maravedíes, superó con creces el coste de la propia expedición. O sea, imagínate el valor que tenían. Estando en Tidore, tuvieron noticia de que una armada portuguesa navegaba para apresarlos. Portugal, desde hacía 10 años, se atribuía a la posesión de las Molucas, aunque no había podido aún tomar posesión de ellas, salvo la fundación de un almacén en la isla de Ternati. Los españoles aceleraron su salida. El 25 de noviembre empezaron a cargar las naves de clavo, partiendo el 8 de diciembre rumbo sur, con cientos de canoas rodeándoles en la despedida. Al zarpar, a la Trinidad le cuesta navegar. Hacia aguas de forma muy peligrosa. El rey Al-Mansur dispuso buzos para localizar la avería. Por fin descubren que el problema es más grave que una simple vía de agua. Tiene la quilla partida y un agujero en el casco. Lo obligaba a descargar la nave y vararla en seco. La reparación de la Trinidad iba a precisar meses. Ante el riesgo de que esa armada portuguesa llegara en cualquier momento, contra la que no tendrían ninguna opción de luchar por su inferioridad numérica, se dispuso que la victoria zarpara de regreso a España rumbo oeste, mientras que la Trinidad, una vez quedara reparada, intentaría volver cruzando el Pacífico, pero fueron capturados por los portugueses. Elcano tomó la decisión de dirigirse al sur para evitar los monzones contrarios reinantes, confiando en que encontraría vientos que le dirigieran al cabo de buena esperanza. Juan Sebastián Elcano, que es para mí el héroe necesario, es decir, es el gran personaje de la segunda parte de la gran expedición al maluco, Elcano empieza a navegar otra vez a la española, como si dijéramos. Magallanes había navegado a la portuguesa, sin consultar a las dotaciones, sin prestar atención a consejo de nadie, era un personaje muy conflictivo, muy difícil, pero Elcano lo primero que hace es consultar, consultar sus dotaciones, esto es lo que hay, ya no queda más que la victoria. Se redujo la carga de clavo de la victoria de unos 700 a unos 600 quintales, unas 27 toneladas. El 21 de diciembre de 1521 zarparon con 47 tripulantes y 13 indígenas con velas nuevas en las que se lucía una gran cruz de Santiago y la inscripción Esta es la figura de nuestra buena aventura. La emocionante despedida entre ambas tripulaciones nos la cuenta Pigaceta. Los nuestros nos acompañaron en su chalupa tan lejos como pudieron y nos separamos al fin llorando. En mayo de 1522 Elcano dobló el cabo de Buena Esperanza rumbo a Cabo Verde, donde logró, sin contar su hazaña ni su derrotero, ayuda del gobernador portugués del archipiélago, estibando agua y víveres, pero teniendo que huir cuando en el tercer viaje de la barca que carga los suministros, los marineros españoles que la tripulaban fueron apresados por los portugueses. El 6 de septiembre de 1522, 18 de los casi 250 hombres llegaban exhaustos, hambrientos y enfermos a bordo de la Nau Victoria, al puerto gaditano de Sanlúcar de Barrameda tras recorrer 80.000 kilómetros, en una travesía de más de tres años. El joven cronista italiano Antonio Pigacetta, miembro de la tripulación, nos legó su crónica de la primera vuelta al mundo. Relación y entorno al primo viaggio de Circunvalacione, la primera narración de este increíble viaje. Fueron recibidos como héroes y el cano colmado de atenciones por el emperador Carlos, que le dio como escudo de armas la imagen de un globo terráqueo en el que se podía leer Primos Circumdediste Me, el primero que me rodeó. En 1525, el cano se embarca de nuevo como piloto en una nueva flota rumbo a las Molucas bajo el mando de García Jofre de Loaiza, compuesta por Sesnaus, un patache y 450 hombres. La expedición le costó la vida a Jofre de Loaiza y a el cano, siendo los pocos que se salvaron del accidentado viaje apresados por los portugueses en Tidore, Indonesia. A lo largo de varios siglos se puede ver como la monarquía hispánica, los españoles desarrollaron una continua, decidida y arriesgada actividad naval, cartográfica, exploradora, científica y también comercial, para conocer en su totalidad una enorme masa de agua y las tierras que bañaba que, no sin motivo, durante siglos fue conocido como el lago español. Unos conocimientos y posesiones que siempre fueron codiciadas por las otras grandes potencias de aquel tiempo. En estos éxitos tuvo sin lugar a dudas un papel determinante la creación de la Casa de Contratación por los Reyes Católicos. La Casa de Contratación que se fundó en 1503 pretendía centralizar la regulación de la navegación, del comercio, de las NAOs, de los bastimentos que llevaban las NAOs, de las dotaciones, las normas de navegación, etcétera, etcétera. Llevaba un control sobre todo de la carrera de indias. Con el tiempo fue ampliando a modo de escuela de náutica, de formación de pilotos, de escuela de hidrografía, taller para elaborar cartas náuticas. En fin, fue un compendio en el que España era pionera en todas las facetas inherentes al comercio y a la navegación. Se ha dicho que Europa aprendió a navegar en los tratados españoles y luego, además, se fabricaban los instrumentos de navegación que eran los más precisos, los que más se aclaraban en aquellos momentos. Entonces, desde el punto comercial, institucional, científico y administrativo, la Casa de Contratación, desde mi punto de vista, es una institución clave para la monarquía hispánica. En 1526, Hernán Cortés recibió la orden de Carlos I de salir al Pacífico para recabar noticias y dar ayuda a Jofre de Loaiza y a Sebastián Caboto, localizar a Gómez de Espinosa, trazar mapas y hacerse con especies para su cultivo. En 1527, desde Cihuatanejo, México, a bordo de tres navíos y con cien hombres, salió Álvaro de Saavedra Jerón, primo de Cortés, para cumplir esta misión. Al poco de partir, dos de las naves se hundieron quedando solo a flote la Florida, en la que iba Saavedra. Tras muchas desventuras, lograron llegar a Mindanao, donde encontraron a varios españoles hostigados por los portugueses. En este viaje pasaron por las islas de Misori y Almirantazgo, por las Carolinas y las Marianas, para luego descubrir Nueva Guinea. Los españoles seguían teniendo los ojos puestos en el Pacífico. El virrey de Nueva España, Antonio Mendoza, armó una escuadra bajo el mando de Ruy López de Villalobos, que partió hacia el Mar del Sur en noviembre de 1542. En su singladura llegó al archipiélago de Revillagigedo, las Islas del Coral, Jardines, hoy Marsal, Las Matalotes, Carolinas y Arrecifes, para llegar en 1543 a Mindanao y luego seguir navegando hasta Nueva Guinea. Ruy López de Villalobos moriría en la isla de Amboina. El afán explorador de los españoles era imparable. El 20 de junio de 1545, Íñigo Ortiz derretes arribó a la gran isla de Nueva Guinea, la tercera isla más grande del mundo tras Australia y Groenlandia, a la que puso este nombre al recordarle la piel oscura de sus habitantes a los de Guinea. Su expedición añadía 800.000 kilómetros cuadrados al Imperio Español. A bordo de la San Juan partió a Tidore para llegar a Nueva España por una ruta nueva. Fracasó en su idea de encontrar el tornaviaje, pero logró regresar a los tres meses de su partida. Si tenemos que hablar de uno de nuestros grandes marinos no podemos olvidar a Andrés de Urdaneta. Urdaneta es de origen vasco, viajó con el Cano en su último viaje y muchos años más tarde, en el año 1565, logró lo que se había estado buscando a lo largo de toda esa mitad del siglo XVI, que es el llamado tornaviaje, es decir, una ruta accesible a los barcos aprovechando las corrientes marinas y los vientos que regresara desde Filipinas hasta México, es decir, que pusiera en contacto los territorios de la monarquía hispánica que están a ambos lados del Pacífico y este es el origen del conocido como Galeón de Manila, un sistema de comercio que trasladaba productos orientales procedentes de China a través de Filipinas, los llevaba a América y después a Europa y de la misma manera productos europeos y sobre todo la plata mexicana muy querida por los chinos pasaba a través del Galeón de Manila, volvía a través de las islas Filipinas y llegaba a China. El guipuzcoano Urdaneta se embarcó por primera vez a los 17 años en la expedición en que perdieron la vida García Jofre de Loaiza y el Cano. Se quedó en la isla de Gilolo trabajando en la reparación de buques, luchando contra los moluqueños y contra los portugueses. En 1535 regresó a España a través de Malacca y Cochín para llegar a Lisboa, dando así la vuelta al mundo. En Lisboa le requisaron sus planos, libros y todo el material acumulado en su larga estancia en Oriente. Pero pudo entregar a Carlos I su relación escrita de los sucesos de la Armada del Comendador Loaiza desde el 24 de julio de 1525 hasta el año 1535. Establecido en México tuvo diversos cargos en la administración del territorio hasta que en 1553 ingresó en la Orden de los Agustinos. La petición de Felipe II preparó una nueva expedición transpacífica escribiendo Derrotero de la navegación que debía hacerse desde Acapulco para las Islas de Poniente dirigiendo la construcción de una flota y proponiendo para que la mandase a un guipuzguano de Zumarraga Miguel López de Legazpi. Legazpi casi sexagenario encabezó la expedición invirtiendo una parte de su fortuna en armar la flota. La expedición salió del puerto de Navidad en Jalisco el 21 de noviembre de 1564 con Urdanet a bordo como director náutico y espiritual bajo el título de protector de los indios. Partían rumbo a Nueva Guinea pero a cien leguas de la costa debían abrir los sobres lacrados con sus instrucciones que les habían entregado en la audiencia de México. Tenían que ir a las Filipinas. En su viaje descubrieron las islas de los barbudos Marsal, placeres, pájaros, corrales y jardines llegando a las islas de los ladrones Marianas. En febrero arribaron a las Filipinas recorriendo el archipiélago. Esta expedición fundó el primer asentamiento español en el islario en Cebú. Desde aquí iba a partir el tornaviaje encargado a Urdaneta y al nieto de Legazpi Felipe Salcedo. Legazpi llegaría a Luzón el 24 de junio de 1571 fundaba la ciudad de Manila desde donde 300 soldados españoles comenzaron la conquista de todas las Filipinas. 7.000 islas quedando solo fuera de la soberanía de España las islas del sur de Mindanao y Joló. Las Filipinas fueron españolas por más de tres siglos hasta 1898 al igual que la isla de Guam. Los intentos de encontrar el tornaviaje habían sido infructuosos. El patache San Lucas mandado por Alfonso de Arellano separado de la expedición de Legazpi emprendió viaje de regreso en abril de 1565 llegando a Acapulco el 17 de julio completando la primera travesía oeste-este dos meses antes del tornaviaje de Urdaneta. El gran problema no solamente no es ya encontrar la ubicación de las islas de las especias sino encontrar el tornaviaje es decir la ruta que pudiera llevar desde Asia hacia América navegando hacia el este y se genera un gran aluvión de viajes que tienen la novedad de salir desde América no ya desde España tratando de encontrar esa nueva ruta y explorar la inmensidad del Pacífico. cuando se encuentra el tornaviaje por Urdaneta eso ya se queda claramente delimitado como un espacio español y en rigor yo creo que desde ese momento el Pacífico es un lago español porque hasta el siglo XVIII ahí no aparecen los europeos. Urdaneta lo logró a bordo de la San Pedro partió el 1 de junio de 1565 cruzando por las islas de Samar y Luzón por el estrecho de San Bernardino abandonó el archipiélago filipino saliendo a mar abierto rumbo al norte un mes más tarde estaba frente a Taiwán y el 3 de agosto al norte de Japón navegando luego hacia el este evitando los vientos alisios y aprovechando la corriente marina del Curosivo para llegar el 8 de octubre a Acapulco tras 130 días de viaje y tras recorrer casi 1900 lenguas Urdaneta viajó a España y entregó a Felipe II los mapas libros de navegación y toda su documentación el tornaviaje ya era una realidad el galeón de Manila es el resultado de todas estas expediciones el llamado galeón de Manila tiene varios nombres según desde donde lo veamos si lo vemos desde las costas mexicanas era el galeón de Manila o la nao de Manila o la nao de China porque traía productos chinos si lo vemos desde Manila es la nao de Acapulco o el galeón de Acapulco porque salía de allí y llegaba desde allí y el llamado tornaviaje cuando se consigue descubrir cómo volver por el mismo camino que se podía hacer el viaje recorriendo todo el océano pacífico de este a oeste y de oeste a este es decir de América a Asia y de Asia a América pasando por Oceanía un mundo nuevo se abría para los españoles la expedición de Juan Ladrillero 1557-1558 logró cartografiar el laberinto de archipiélagos fiordos y senos patagónicos de la punta sur de América Ladrillero murió al poco de entregar a Felipe II su informe titulado descripción de las costas del mar océano desde el sur de Valdivia hasta el estrecho de Magallanes sus informes cayeron en el olvido a comienzos de 1579 el inglés Francis Drake logró cruzar del Atlántico al Pacífico para atacar Valparaíso Chile para luego hundir varios barcos españoles en el Callao Felipe II envió en 1581 a Pedro Sarmiento de Gamboa con órdenes de reconocer el extremo austral de la Patagonia y Tierra de Fuego escribir un derrotero y fundar establecimientos para controlar el paso con sólo 20 años el leonés Álvaro de Mendaña fue designado por su tío el gobernador interino de Perú para encabezar una arriesgada expedición para explorar el Pacífico Meridional más allá de las Filipinas salieron del Callao en noviembre de 1567 en febrero llegaron al archipiélago de la Salomón a Guadalcanal para volver pasando por las islas de Marshall y recabar en la de Wake y finalmente llegar a la Baja California recorriendo las costas mexicanas pudieron reparar sus maltrechas naves en el puerto de Realejo y luego llegar al Callao el 11 de septiembre de 1569 en 1595 volvió a salir Mendaña con 6 naves y 387 hombres 280 de estos de armas iba acompañado de su esposa Isabel Barreto y 3 hermanos de esta llevando de piloto a Pedro Fernández de Quirós en este nuevo viaje descubrió las Marquesas de Mendoza para luego avistar las islas que bautizaron como San Bernardino y la Solitaria para finalmente llegar a la isla de Santa Cruz en septiembre de 1595 Mendaña pensaba inicialmente que había llegado a la Salomón aunque luego comprobó que no era así una epidemia seguramente malaria diezmó a los expedicionarios entre ellos al propio Mendaña quedando como gobernadora y adelantada su esposa Isabel Barreto la primera almirante de la historia España España desde época muy temprana los primeros años del siglo XVI por ley embarcaron cientos de mujeres hacia América algunas de rango elevado buscando a sus maridos que estaban en misiones en América pero de todo rango social cientos de mujeres que fueron el verdadero arraigo la verdadera entraña de la expansión americana española en América eso no hay que olvidarlo hay grandes personalidades tema muy poco muy poco tratado muy poco conocido muy poco estudiado y es sin embargo absolutamente importante es decir la mujer en la expansión americana fue crucial cientos de mujeres con unas aventuras verdaderamente prodigiosas cinematográficas primero la 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 navegación que era muy dura en ese momento y segundo por montes y valles a través de las selvas espesas para alcanzar los pequeños núcleos de población que se iban fundando aquí y allá a la búsqueda de los conquistadores sus maridos mujeres de una valía de una valentía de un coraje que verdaderamente es equiparable al de los hombres que llevaron adelante la empresa americana de descubrimiento mujer dura y decidida gobernó a su tripulación con mano de hierro logró llegar a Ponapé a las Carolinas y luego a Guam sin que Barreto permitiese a nadie abandonar las naves llegaron al puerto de Cavite el 11 de febrero de 1596 tras dos meses de penosa singladura y con 50 muertos durante la travesía tras muchos avatares la expedición de Isabel Barreto llegó a Manila allí casó con Fernández de Castro general de la carrera de Filipinas y primo del gobernador de Manila con su flota reparada la expedición de Mendaña regresó a Acapulco donde llegó en diciembre de 1596 Isabel de Barreto pasó el resto de su vida en una encomienda de indios heredada de su marido de Ivancano virreinato de Perú murió a los 43 años además de Isabel de Barreto hubo virreinas hubo gobernadoras hubo terratenientes hubo soldados la monja alférez hubo muchísimas mujeres muchas conocidas y otras que permanecieron el aeronimato los españoles no sólo exploraron el mar del sur y sus islas Felipe II en 1572 ordenó al virrey de Nueva España que enviase una expedición para recabar información posible sobre China el capitán Juan de la Isla fue el encargado de dirigir la expedición de Tres Galeones para trazar la cartografía de las costas de China viaje con el que comenzó la llegada de juncos chinos a Filipinas la muerte de Juan de la Isla y la falta de recursos del gobernador de Filipinas postergó los proyectos españoles sobre China con Pablo Carrión uno de los conquistadores de Filipinas propuso la conquista de China mediante el envío de cuatro barcos bien armados en 1574 las autoridades de la provincia de Fuillán establecieron contactos con el gobernador de Filipinas reclamando la entrega del pirata Lin Fei que no dejaba de hostigar las costas chinas a cambio de abrir el comercio entre ambas regiones la fuga del pirata cuando iba a ser entregado y la muerte del gobernador español cerraron las conversaciones un nuevo gobernador Francisco de Sande propuso un plan de invasión directa de China en una carta dirigida al Consejo de Indias en 1576 Sande pedía 5.000 hombres reclutados entre los hombres de armas de Perú y Nueva España Sande consideraba que China era incapaz de organizar la defensa de su país Felipe II propuso este proyecto pero su acceso al trono de Portugal en el año 1580 volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de invadir China usando la plaza portuguesa de Macao a solo tres días de navegación de Manila Gonzalo Ronquillo sucesor del gobernador Sande presentó un plan mucho más realista basado en la información recabada por una embajada encabezada por el jesuita Alonso Sánchez que fue retenida por las autoridades cantonesas cansadas de las intromisiones españolas en su país el jesuita elevaba el número de soldados necesarios hasta los 15.000 e insistía en los muchos recursos que se podían sacar de la campaña los castellanos debían invadir la provincia de Fujian los soldados portugueses lo harían por la provincia de Guangdong proponían que los soldados del rey de España contasen con el apoyo de unos 6.000 nativos filipinos y el reclutamiento de 6.000 mercenarios japoneses el plan para invadir China nunca abandonó el escritorio de Felipe II a los ojos de los españoles la invencibilidad de sus tercios lo hacía perfectamente realizable el comercio entre Macau y Manila creció a pesar de estar oficialmente prohibido productos como la seda tejidos ámbar alfombras etcétera comenzaron a llegar a Manila que luego llegaban a la América Española y a España en el Galeón de Manila una parte muy importante de la plata americana sobre todo en época de Felipe II fue a China a pagar los materiales de la Nau de Acapulco que es la gran primera gran globalización entre Oriente y Occidente porque curiosamente no sé si esto se sabe o no se sabe España pagó todos los materiales que compraba en China en moneda cuñada de las cecas de Perú de México con la efigie de los reyes que era la gran pasión de los chinos hasta el extremo de que Inglaterra y Holanda que son los dos grandes competidores de España en esa área tienen que pagar con moneda española tienen que comprar a España moneda cuñada para pagar sus productos El jesuita Gregorio de Céspedes fue enviado en 1571 a Oriente en 1577 desembarcaba en Nagasaki durante 10 años permaneció en Japón logrando trabar amistad con japoneses importantes como el Daimyo Konishi Yukinaga al que logró bautizar con el nombre de Agustín En 1587 el Daimyo Toyotomi Hideyoshi decretó la expulsión de los misioneros del Japón los jesuitas se refugiaron entre los Daimyo cristianos de la región de Kyushu Hideyoshi planificó la invasión de China y Corea partiendo el ejército de invasión en mayo de 1592 bajo el mando del Daimyo Konishi Yukinaga Agustín yendo en su ejército 2.000 samuráis cristianos en secreto le acompañaron Gregorio de Céspedes junto a un religioso japonés hasta la fortaleza de Komungai cuartel de Yukinaga en Corea Céspedes permaneció un año en Corea hasta que un rival de Yukinaga denunció la presencia del español a Hideyoshi por lo que Yukinaga se vio obligado a ordenar su regreso a Japón las cartas las cartas de Céspedes son en la actualidad fuentes documentales fundamentales para este periodo histórico en Extremoriente por Céspedes se conoce los detalles del inicio de las negociaciones entre japoneses y chinos y muchos datos de la guerra la crucifixión de 20 cristianos en Nagasaki por orden de Hideyoshi en 1602 fundó la residencia de los jesuitas en Kokura donde murió Céspedes pasó un cuarto de siglo de su vida en Japón Sebastián Vizcaíno extremeño hombre de tierra adentro tras participar en la campaña de Portugal de 1580 embarcó para Nueva España en 1583 dedicado al comercio en 1596 embarcó en Acapulco encomendado por el virrey Luis de Velasco para buscar puertos seguros para el galeón de Manila Vizcaíno tomó posesión de la Baja California que llamó Nueva Andaluz para descubrir en 1602 la bahía de Monterrey y en 1604 la bahía de San Francisco por sus muchos méritos en 1611 fue nombrado primer embajador de España en Japón en su viaje realizó importantes aportaciones cartográficas para el conocimiento de las costas del Japón el interés de los españoles por Asia nunca desapareció durante la edad moderna en 1596 el gobernador español de Filipinas envió una expedición para ayudar al rey de Camboya a Pran destronado por el rey de Siam a través de la cual se tuvo noticias de esta ciudad en 1601 el franciscano español Marcelo de Riva de Neira citaba la existencia de una gran ciudad en el reino de Camboya en su libro Historia de las Islas el archipiélago y reinos de la gran China Balaca Siam Camboya y Japón en 1604 el misionero dominico Gabriel Quiroga de San Antonio daba noticias del templo camboyano de Angkor Wat describiendo sus enormes dimensiones sus muros labrados sus canales y puentes al comienzo del siglo XVII en el imperio español seguía sin ponerse el sol sus tercios eran los dueños de todos los campos de batalla sus marinos podían afirmar sin arrogancia que habían dominado los grandes océanos del planeta Pedro Fernández de Quirós era considerado como uno de los mejores pilotos de su época Quirós había sido piloto mayor con ventaña como muchos marinos de su tiempo se sintió atraído por descubrir el país de Ofir la quimérica isla en la que se encontraban las minas del rey Salomón para lograr financiación para su expedición a la tierra austral viajó a Roma donde recibió la bendición del papa Clemente VIII papa muy interesado en todo lo relacionado con la cosmografía gracias a este viaje logró que Felipe III ordenase al virrey del Perú que sufragase la expedición para descubrir las indias australes el 21 de diciembre de 1605 salió de El Callao tras varios meses de derrota en los que encontró numerosas islas menores los indígenas le hablaron de una gran masa de tierra en el sur su segundo Luis Baez de Torres al mando de la San Pedro y los tres reyes siguió camino de Australia cruzó el mar del coral entre las nuevas Ébridas y las Luisadas para fondear en Tágula Sideia y en Nueva Guinea en la bahía de Oranjeríe para luego navegar por el Golfo de Papúa recalando en la isla de Manubada en la bahía de Redscar y en Port Moresby durante 34 días se exploró el estrecho de Torres para regresar por Nueva Guinea cuya insularidad comprobó yendo a las islas de las especies y finalmente a Manila en 1607 Australia y Nueva Guinea están unidas por una plataforma submarina de la que asoman en la superficie en forma de numerosos arrecifes el paso entre ambas islas se conoce por Estrecho de Torres 164 años antes que James Cook lograse sortear la gran barrera de coral para acceder a la costa oriental de Australia lo habían logrado los españoles Cook era un navegante más que se aprovechó de la potencia emergente que era Inglaterra y con el vigor de esta nación empezó a intentar conseguir el dominio del Pacífico pero siempre siguiendo las aguas y las instrucciones náuticas que habían hecho los españoles En 1704 el marino escocés Alexander Shalkirk iba enrolado en un barco corsario que navegaba por las costas de Chile Shalkirk fue abandonado por su capitán harto de los motines que éste encabezaba fue desembarcado en una isla del archipiélago de Juan Fernández frente a las costas de Chile donde logró sobrevivir durante cuatro interminables años disponiendo sólo de una biblia un cuchillo un arma de fuego algo de pólvora y algunas herramientas de carpintería hasta que fue recogido por otro navío sus peripecias llegaron a oídos del escritor londinense Daniel Defoe que escribió Robinson Crusoe 100 años antes de que Robinson Selkirk llegase a su isla el navegante español Juan Fernández descubrió y dio nombre al archipiélago que tendrá su nombre durante su viaje entre Lima y el norte de Chile sin bordear la costa con este viaje mostraba la vía más rápida para unir ambos territorios de la corona de España pasando el viaje de tres a sólo un mes durante el siglo XVII y XVIII el archipiélago de Juan Fernández fue refugio de piratas y corsarios en marzo de 1603 partió de Valparaíso una expedición capitaneada por Gabriel de Castilla almirante de la Mar del Sur soldado veterano con la misión de luchar contra piratas y corsarios holandeses que asaltaban los pueblos de la costa una tormenta empujó a su flota en Jesús María Nuestra Señora de la Visitación y en Nuestra Señora de las Mercedes hacia el sur llegando cerca de la Antártida estos marinos españoles fueron los primeros en ver la superficie helada del polo sur 160 años antes que a estas latitudes llegara el inglés James Cook en 1773 en 1988 en la isla Decepción del archipiélago de la Sedlan se inauguró la base antártica Gabriel de Castilla del ejército de tierra español no podemos poner en duda que en los siglos 16, 17 España fue la gran dominadora de las rutas atlánticas fue dueña asimismo de las rutas comerciales en el océano pacífico conocido como el lago español en aquel tiempo y solo años más tarde a partir del siglo XVIII los holandeses los franceses los ingleses podrían establecer pequeños espacios de comercio porque hasta entonces todo ese gran mundo marino era dominado por los territorios de la monarquía hispánica en el siglo XVIII de la monarquía que el nombre en la monarquía de la monarquía de la monarquía de la monarquía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!